Producto de la oposición de un reducido grupo de vecinos de Mayasilla, en contra del proyecto de instalación del primer centro de investigación y desarrollo de energía nuclear, el gobierno evalúa un posible traslado del proyecto a otro departamento del país. Ante la intransigencia de algún grupo pequeño de Mayasilla y otras personas que han estado actuando este tiempo, desinformando, alarmizando, no actuando con mentiras sobre el tema del centro de investigación en tecnología nuclear, el gobierno ha tomado la decisión de evaluar el traslado de este centro. Jiménez indicó que el proyecto no puede paralizarse, ya que tiene un alcance nacional estratégico. Estamos ya trabajando hace varios años en este proyecto, tiene su dinámica, tenemos compromisos internacionales, estamos formando a gente, a nuestros profesionales, seguimos formando, actualmente están estudiando, otros ya han vuelto, tenemos que enviar a mayor cantidad de gente. La autoridad recordó que en La Paz se llevaron adelante por lo menos 15 socializaciones con autoridades locales y con varios sectores de la población para explicar claramente las condiciones del proyecto y ratificó que la tecnología no genera ningún riesgo para la salud humana ni el medio ambiente. Esto es un proyecto de importancia nacional, es un proyecto importante para todo lo que es el servicio de salud, el diagnóstico temprano del cáncer, es importante para todo lo que implica el desarrollo agroindustrial y dar ese salto tecnológico que nosotros tenemos para que nuestras universidades puedan informando sus recursos humanos, puedan hacer investigación. Gracias. Gracias.